Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal, majos? ¿Cómo vais? Bueno, yo por aquí, la verdad es que al final no quería hacer nada, pero Ramón Álvarez de Moni y compañía me están dando trabajo, ¿vale? Porque ya no alcanzo a repartir todo, pero hombre, sí, 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 hay tiempo, no os preocupéis. Bueno, vamos con otra rondita rápida de noticias, porque nos acabamos de enterar que, bueno, os pongo un poco la situación. Sabéis que el otro día la Comisión Europea y la UEFA hacían una especie de pacto anti-Superliga, ¿vale? De alguna manera los dos iban, como de costumbre, contra Florentino, contra la Superliga, bla, 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 lo de siempre, ¿vale? La historia de siempre, de nunca acabar. Bueno, pues dejadme que os diga que justo precisamente por ese pacto resulta que a pesar de la unanimidad que pudieran intentar demostrar desde Europa, desde la Comisión Europea, como que si mandamos a un órgano delegado o dependiente de la Unión Europea, todo el mundo va a ver que está a favor de la UEFA y en contra de la Superliga, resulta que les ha salido el tiro por la culata, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Pues porque resulta que lo que ha ocurrido es ni más ni menos, ¿vale? Ni menos ni más, que hay un cisma montado en la Unión Europea porque parte de la Unión Europea no está en contra necesariamente de la Superliga, ¿vale? No está necesariamente en contra de la Superliga y esto lógicamente lo van a pagar y muy caro. Lo van a pagar y muy caro. Y precisamente por eso deberían haber tenido en cuenta que ellos no son toda Europa y que no toda Europa piensa como ellos, ¿me entendéis? Entonces, se van a comer un mojón el día que el Tribunal Superior de Justicia Europeo diga lógicamente lo que tiene que decir, que es precisamente, ¿vale? Que la Superliga es completamente perfecta o legal y que lo que es ilegal es el monopolio de la UEFA y se lo van a comer en vivo y en directo delante de todos nosotros. Pero como todavía se creen por encima del bien y del mal, pues que tiren. Que tiren y que sigan pensando que están por encima del bien y del mal, que más me reiré yo. Mucho más me reiré yo. Porque al final es que son así, o sea, realmente te das cuenta de que parece que es que que es lo 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 que es Gracias por ver el video.